un poco lo que estaba comentando Jesús Ángel, y es que es verdad que es un hijo del marxismo, pero yo diría de Groucho Marx, por aquello de que estos son mis principios, si no le gusta no se preocupe usted, que tengo otros. Esto es lo que le pasa a este señor. Yo casi, Carlos, le haría al presidente, que dicen que es doctor en economía, le haría aquello de el cerca y el lejos de Barrio César. Es decir, vamos a ver, si no hay libertad de prensa, es una dictadura. ¿En Cuba hay libertad de prensa? No. ¿Si no hay libertad de expresión? Es una dictadura. ¿En Cuba hay libertad de expresión? Tampoco. Si no hay independencia del poder judicial, es una dictadura. ¿En Cuba hay independencia del poder judicial? Tampoco. Si no hay libertad de manifestación o de concentración de personas, estamos hablando de una dictadura. ¿En Cuba hay libertad de concentración? Tampoco. Podríamos hablar lo mismo, es decir, si existen presos políticos no estamos frente a una democracia, estamos frente a una dictadura. ¿Hay presos políticos en Cuba? Por supuesto que los hay. Es decir, con lo cual, esto es aquello de cerca o lejos. Le queda claro al señor Sánchez de que Cuba es una dictadura, pero además una de estas dictaduras que, insisto, cualquier demócrata, y esto lo que hace es poner de manifiesto que no lo es, nunca sería capaz de mantener la posición.